Bueno, continuamos en Argentinito, gente de Racing Club de Avellaneda que también se ha hecho presente. Bueno, bienvenido a San Carlos y aprovechando las cámaras, es para que te presentes. Hola, sí, mi nombre es Sergio Gesti, trabajo en Inferiores en Racing Club. Bueno, venimos a disfrutar del torneo que está muy lindo. ¿La primera vez que vienen para acá? No, yo la primera vez, el club ya hace 3, 4 años, 2 o 3 años, no me acuerdo justo, pero que viene hace bastante. Bueno, ¿qué impresión te está llevando? No, a lo mejor, un lindo torneo, bien organizado, la ciudad o el pueblo tranquilo, nos atendieron 10 puntos, por suerte, todo bien. Aparte aprovechamos para algunos chicos de distintos clubes y bueno, un resultado positivo por ahora. Bueno, ¿en qué categoría vinieron? Vimos con la categoría 2003. ¿Solamente con esa? Sí, con esa categoría y bueno, mañana jugamos las instancias finales, que les viene bien, pero bueno, acá es la idea que se vengan a divertir, a pasar una experiencia distinta a la normal. Bueno, ¿habitualmente son de ver así chicos del interior, de llevar chicos del interior a Racing? Sí, el club andamos buscando siempre por todos lados, el año pasado probamos como 25.000 jugadores en todo el país. Y bueno, ahora hay que seguir buscando y a ver, esto es suerte. ¿Habitualmente hay un tope de edad como para llevar chicos o medianamente el chico que ven a ustedes, por ahí que les gusta, lo llevan? Nosotros los que vemos que puede estar allá, que es mejor que lo que tenemos, lo llevamos, no importa la edad. ¿Puedo decir que Racing relativamente está trabajando bien de abajo? Sí, estamos laburando bien, está un club mucho más serio de lo que era hace unos años atrás, un buen apoyo de dirigencia, los profes laburan bien, bueno, pero si no, no me se han echado ya. Y bueno, no, todo por suerte, está todo bien, hay un proyecto con seriedad, después bueno, el tiempo dirá. Bueno, bueno, hasta el día, que la pasen bien y bueno, suerte en lo que queda, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.